y como les digo siempre en paralelo cero es muy importante tener un seguro náutico es por eso que estuvimos hablando con damián de culavia asociados y nos asesora sobre el tema y hoy estamos con damián de culavia asociados como todos los meses bienvenido queremos saber si es obligatorio tener un seguro náutico hoy la legislación argentina no regla tener un seguro de responsabilidad civil no es como el auto en donde la rc es obligatorio sucede en casos en donde te para la prefectura y te pide el seguro por una cuestión de concientización qué tipo de cobertura no te puede faltar en una embarcación bueno volviendo lo mismo las coberturas nacen de una responsabilidad civil hundimiento total y parcial hasta una cobertura full en donde tenés pata tenés hélice tres parciales venís navegando le pegás a un tronco en el río eso está cubierto hoy con lo que van las embarcaciones yo pondría un seguro todo riesgo digamos hablando así en líneas generales la gente elige tener una cobertura bastante completa la gente elige una cobertura completa porque entiende y sabe que una reparación de una pata es muy costosa y eso está cubierto por la cobertura cuál es el siniestro más habitual que reclaman los clientes la realidad no es un reclamo un cliente es un reclamo de un siniestro los siniestros son hechos aislados en el cual hoy los más reclamados son patas son muchas hélices más o menos bien en los cascos bien ahí peleando la punta también escuchamos una cosa es muy difícil el trámite el trámite no es un trámite complejo no se comunican con nosotros nos llama nos dice que embarcación en qué guardería o en qué o en qué náutica está nosotros vamos la inspeccionamos pasamos la inspección a la compañía y al otro día ya tenemos cobertura y si yo tengo una embarcación la puedo asegurar en otro país no en realidad hay una ley que lo prohíbe la ley 12 988 impide asegurar cualquier bien en el exterior de hecho hay muchas embarcaciones aseguradas allá es un tema más largo que ya en cualquier momento lo vamos a abordar pero desde lo más simple si vos tenés un siniestro y lo tenés en otro país ya tenés que contratar un abogado uruguayo tenés una reticencia en la póliza que eso otro día lo voy a explicar pero no se puede y si yo tengo una embarcación aquí en argentina y me voy suponte a punta del este y estoy seis meses allá como rige el seguro bien los seguros en argentina el alcance dependiendo la compañía de seguro porque no todas las compañías lo cubren tenés alcance en uruguay tenés alcance hasta brasil obviamente con el imaginario de toda argentina y los países limítrofes brasil uruguay y hasta paraguay pero siempre dependiendo qué compañía y eso obviamente hay que preguntarlo a un productor si yo por ejemplo tengo un inconveniente en el medio del río cómo funciona el auxilio eso también el auxilio funciona dependiendo de la compañía seguro una algunas compañías tienen hasta cierta cantidad de auxilios por vigencia la vigencia es anual y otras compañías tienen auxilios ilimitados por lo general el alcance de las del auxilio es desde zarate hasta carmelo carmelo línea imaginaria hasta puerto madero y de puerto madero nuevamente argentino o sea son las tres secciones conjuntamente con uruguay yo quiero saber si es lo mismo una póliza de una embarcación comercial y de una de placer no los productos son diferentes en una embarcación comercial tenés que tener marina mercante de estar inscripto al mono tributo en cambio las embarcaciones de placer tienen otras coberturas en donde yo las que te venían explicando en una comercial no están complementadas porque la comercial lo que tiene que cumplir y regir es el tercero transportado por si alguien se daña en la embarcación por si alguien se lastima y bueno es ahí donde acciona el seguro comercial comunidad náutica puntocom sumate se parte de este mundo